Amigo de Yo Influyo, no es secreto, misterio ni rumor que el mayor problema de México hoy es la inseguridad. Recientemente se plantó la estrategia de seguridad que manejará el gobierno entrante para combatir este crítico problema. Sin embargo, realmente no parece diferente de las estrategias previas, ni se percibe como una solución potente para detener las amenazas que nos atemorizan a todos los mexicanos. Espero de verdad estar equivocado, porque eso significaría salvar miles de vidas. Te invito a que me acompañes a analizar esto. En la estrategia de seguridad del gobierno se menciona la necesidad de analizar las causas y la prevención, pero examinemos un poco más de cerca a este discurso. Porque los discursos suelen ser fáciles de pronunciar, a diferencia de la aplicación de un programa político efectivo. Y muchas veces parece que estos discursos están diseñados para tranquilizar a la población, cuando en realidad al profundizar la realidad revela que no coincide con lo que se dice. La propuesta de analizar las causas y la prevención no es mala inherentemente, pero es más efectiva cuando la violencia no está cobrando 100 vidas por fin de semana. Una estrategia sí debería de implementarse cuando la situación esté más controlada. Las causas de violencia además son evidentes. El crimen organizado, los cárteles de droga y las guerras territoriales. La solución clara es detener estos enfrentamientos mediante instituciones de seguridad adecuadas. ¿Como cuáles? La Guardia Nacional, por ejemplo. No obstante, en el discurso se afirma que esto causará más violencia. Aquí es donde debemos pausar. Es cierto que a corto plazo puede haber un aumento de violencia, ya que el Estado está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, quienes conocen de gobernanza entienden que lo que realmente importa es el largo plazo. La percepción de un Estado firme, dispuesto a proteger a sus ciudadanos frente a un crimen organizado, puede conducir a una mejora. Mientras tanto, si seguimos inactivos y buscando soluciones complejas, la pérdida de vidas seguirá creciendo, dejando a la población en un peligro por un gobierno que parece tibio y complaciente. Además, surge una pregunta. ¿Para qué militarizar la Guardia Nacional? Esta hipocresía debería tener un propósito. Aunque en el gobierno de Felipe Calderón cometió errores en su estrategia de seguridad, es importante notar que la guerra contra el narco, en su momento, tuvo menos de la mitad de los homicidios diarios que hoy se enfrenta en México. Andrés Manuel López Obrador ha señalado que si hoy hay homicidios y violencia, algo terriblemente malo está sucediendo. Y tiene razón. Sin embargo, su enfoque y ejecución han sido deficientes actualmente. México registra un promedio de 98 asesinatos al día. Y es alarmante pensar que se percibe como algo normal cuando no debería ser así. El gobierno dice que no quiere ejecuciones extrajudiciales, pero estas ya están ocurriendo. Incluso más de una durante el mes de mandato de la presidenta. A pesar de que se intenta disuadir a los jóvenes de unirse al crimen organizado, la realidad es que una educación deficiente y la escasez de empleos los orilla a buscar alternativas que dejen lana. Muchos jóvenes que conozco enfrentan dificultades para conseguir un empleo que les permita ser económicamente independientes. La generación Z se enfrenta a la dura realidad de que será la primera en vivir objetivamente peor que sus padres. Es evidente que no hay propuestas reales para beneficiar a los jóvenes. Es hora de que se escuche su voz y se tomen acciones concretas para crear un futuro esperanzador. Es fundamental que el gobierno y la sociedad se unan para construir oportunidades reales para los jóvenes quienes representamos el futuro de nuestro país. Juntos debemos exigir un cambio que les permita prosperar y crear una vida digna alejada de la violencia y la desesperanza. El futuro de México depende de nuestras acciones hoy. Es impresionante ver el estado del mundo actual. Las personas estamos preocupadas, especialmente los jóvenes, ya que no sabemos qué pasará con nosotros en 3, 4, 5 años. Aparenta ser la peor crisis inmobiliaria, lo que hace que la generación Z y las siguientes no tengan acceso ni a una hipoteca ni a un hogar propio. Esto obliga a muchos a rentar y vivir en casa de sus padres, limitando las posibilidades de un hogar independiente. Además, parece que no nos dejan crecer ni participar en la vida pública, ni ocupar puestos de valor. Lo más preocupante es que los pocos jóvenes que logran acceder a estas posiciones significativas, como senadurías o diputaciones, generalmente no dejan una huella positiva y en ocasiones cometen graves errores. Lo que realmente pasa es que los que se quedan ahí son los que se adaptaron a lo que ya está establecido. Eso que ya está establecido que sabemos que no funciona. La oposición habla de renovación de liderazgos, pero parece que realmente no habrá un cambio significativo, ya que se mantiene al mismo grupo de siempre. Personalmente, estoy en contra de la propuesta que dio la presidenta, por razones de experiencia en el gobierno. Pero la esperanza es que al eliminar la reelección, se genere la necesidad de nuevos perfiles que puedan subirse al escenario político. Así podremos ver nuevas caras que lleven ideas frescas y finalmente ser testigos de un cambio real en México. Nuestro país necesita urgentemente nuevos perfiles y nuevas políticas. Los mismos de siempre deben hacer espacio para los jóvenes. Los intereses de la política y la sociedad deben ser renovados. Siempre habrá problemas, incluida la corrupción, pero lo que realmente falta en México es la juventud, la frescura y la innovación. Hago un llamado a todos los jóvenes. Es momento de levantarse, involucrarse y demostrar que somos capaces de crear el futuro que queremos. La política nos necesita y es nuestra obligación estar presentes, transformando nuestro país para mejor. Amigos, claramente lo que define a México como el país que es, sin lugar a dudas, se llama mestizaje. No es que fuimos conquistados, ni que fuimos aztecas, mexicas o tlascaltecas, porque eso no era México, era prehispania. Lo que somos hoy es más allá de la combinación solo de españoles e indígenas. Es la combinación de españoles, indígenas, franceses, alemanes, austriacos e incluso un poco de irlandeses. No hay nada por qué pedir perdón y hay mucho que reconocer que es pura leyenda negra. Y es que entendamos por qué somos la combinación de tantas culturas al mismo tiempo. En un tiempo del imperio español, el virreinato de la nueva España estaba viviendo como un español más. La cultura, sobre todo de la zona andaluza, se pasó a México y esto lo podemos comprobar comparando vestidos folclóricos, los bailes, así como muchas cosas de la cocina. Y no hay manera de entender a México sin entender Andalucía. Pero en otro momento los franceses invadieron España y gobernaron lo que fue el imperio español por un tiempo, dejando costumbres y afectando tanto a España como a América en esta parte de la historia. Pero eventualmente en la invasión francesa a México, un general destacado se hizo fan de muchas cosas de su cultura. Su nombre, Porfirio Díaz, quien obsesionado con los uniformes y muchas otras cosas de su cultura, las adaptó para México. Además, que el origen de los mariachis es francés. En otro momento fuimos gobernados por Maximiliano de Habsburgo, quien en su momento no solo afectó nuestra gastronomía, dejando las enchiladas suizas y la política, dejando muchos precedentes de lo que hasta hoy se llega a hacer. Pero también dejó la polca, o como hoy en México le conocemos, corridos o música banda. Estos trombones, tambores y ritmos son los mismos que en su momento el emperador Maximiliano trajo desde Alemania y Austria, porque decidió que era buena idea integrarlo para que finalmente nosotros lo adoptáramos. En otro momento tuvimos grandes relaciones con Alemania y este país nos mandó un modelo de ametralladora que en su momento era especial, lo último en tecnología, enfriamiento por agua o aceite. Pero nosotros tomamos las armas alemanas e inventamos el enfriamiento por aire. No solo revolucionando un arma, sino toda la industria armamentística, haciendo que México fuera fundamental en la tecnología que luego se usó en ambas guerras mundiales y que hasta hoy es estándar para las armas de fuego. México también es cada una de las culturas indígenas que estaban ya en este territorio. Pues los mismos tlaxcaltecas fueron los que conquistan Tenochtitlán y son todos estos pueblos los que eventualmente son los principales impulsores del mestizaje, que además es el mestizaje que hoy nos define como la raza cósmica y que sin lugar a dudas muestra la riqueza histórica y cultural que tenemos en México. Hoy es impresionante, de hecho, que los principales indigenistas desde el gobierno son los que tienen los rasgos más españoles. Esas barbas cerradas o esos apellidos como Fernández, Pardo, López y muchos otros como González, Hernández, Cortés, etcétera. Así es la historia de México. No hay una sola identidad mexicana que nos defina absolutamente. Y para ser objetivos, ningún otro lugar en el mundo la tiene. Los españoles no fueron sino hasta casi 1600, los alemanes hasta casi 1800 junto con los italianos, los ingleses no son toda la isla, son una parte, y Gran Bretaña son varios países que integran el sistema acordado de una u otra forma. Incluso si vemos al mismo México, muchas veces no nos ponemos de acuerdo, de norte a sur a centro, o de este a oeste, porque somos un país con tanta diversidad cultural que el que se diga yo soy el mexicano estándar, el punto de referencia para la mexicanidad, no solo miente, sino que escupe en la cara de todo México. Así que entendamos que la riqueza de México está en esto, en nuestra diversidad, en nuestros orígenes, y no vamos a ser un país que crezca hasta que abracemos esa identidad, hasta que entendamos que México va mucho más allá de simplemente pedir perdón o dar las gracias a algo que ni se pide perdón ni se da las gracias. México ya es lo que somos hoy. Vamos a trabajar como mexicanos para adelante, para lo que sigue, porque México tiene mucho más adelante que lo que tenemos atrás. Entonces dejemos unas discusiones absurdas por nuestra identidad y más bien abracemos lo que somos y creemos el México que queremos para el futuro. En Yo Influyo seguiremos atendiendo a los temas más importantes para traerte el análisis más profundo y puedas así participar de la mejor manera e incidir en tu área. Recuerda que no dejes a otros lo que tú estás viendo que está pasando y puedes solucionar. Ahora tú que estás preparado e informado a Influir.